hey qué onda palomiga cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos les traigo un pequeño vídeo acerca de cómo resetear en la pantalla de viaje de un volkswagen golf el anuncio de cambio de aceite e inspección ahora y aquí estamos a bordo de un volkswagen golf modelo 2015 el tsi 1.8 turbo y aquí en la pantalla de viaje nos aparece la leyenda de cambio de aceite e inspección ahora a este carro le acabamos de hacer ya el servicio el cambio de aceite filtro y todo pero tú le tienes que resetear manualmente este mensaje así es que ahorita les voy a enseñar cómo pueden resetearlo sin necesidad de llevarlo a la agencia o con algún mecánico bueno y lo que vamos a hacer es presionar este botón del medio con el vehículo apagado y manteniendo el botón presionado vamos a abrir el switch del carro en cuanto nos aparezca le damos otro clic ahí y ahí nos va a aparecer que el servicio del aceite se ha reseteado ahora va a faltar el de inspección ahora para eso vamos a repetir el paso apagamos el vehículo mantenemos presionado el botón del medio abrimos switch nos va a aparecer reiniciar el servicio de aceite y cuando aparezca el de reiniciar servicio volvemos a picar y ahí se ha reiniciado lo del servicio encendemos el carro y podemos comprobar que ya marca en la computadora de viaje no hay entradas quiere decir que ya se reseteó lo de la vida del aceite y lo de los servicios programados entonces con estos dos sencillos pasos amigos ustedes pueden resetear esto sin necesidad de acudir a la agencia o con algún mecánico y pues ya saben amigos si el vídeo les gustó y es de su ayuda no olviden dejar su like comentar si les ayudó este paso y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos amigos saludos